Hola, ¿qué tal? Me llamo Daniela y soy de Lima. Mi nombre es Bretani y soy de Lima. 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 Me considero del mundo, pero nací en Lima. Soy Sofía, nací en El Callao y me muevo en Ventanilla. Mi familia es de acá, mi abuelo es de Trujillo. Cuando tenía un año mis papás se mudaron a Piura, así que todos mis hermanos son de Piura. Mi mamá es de Casamarca, mi papá es de Huánuco. Mi mamá es paraguaya. Mi abuela es de Iquitos y mi abuelo es de Ayacucho. Mis abuelos paternos, ambos son de La Libertad, de Chopin y de Guadalupe. Mi mamá es de Chiclayo. La familia, por parte de mi papá, viene de Chincha y son descendientes de inmigrantes chinos. Ya, en Chiclayo comen el ceviche con tortitas. Es como un taco, pero de ceviche. Sí, ¿no sabías? No. Es buenazo. En mi casa, la costumbre culinaria es del sur, de Ica. No solo cajamarca, es el queso. O sea, hay muchas cosas. Siempre con cajamarca es como que, ¿traes queso? Lo que no me gusta y lo que más cocina en la casa de mi abuela es el cuy. Antes comía cuy, pero ahora me da pena porque tuve un conejo. El ceviche se come con zarandaja. Y en Huánuco, la pachamanca. La pachamanca es la tierra. Creo que la carapulta es algo principal, lo que vemos en la comida. No siempre, siempre, toda la vida, te acuerdo que haber hecho carapulta para los cumpleaños. Pero siempre comí un montón de juanes, escinas, tacachos. Mi casa siempre estaba, rosquetes, rosquetes. Todo el tiempo habían rosquetes en mi casa. Nací en Lima, pero en realidad tengo sangre. Cajamarca, bueno, pues se puede decir que soy un cajacho patamaría. Parte de la identidad de los lugares donde viene mi familia, lo que se mantiene. Me considero más isleña porque he pasado casi toda mi infancia ya. Tengo voz de Cañete y de Cajamarca. Soy cañeta arquina. Yo prefiero decir que soy pirana porque me considero pirana, a pesar de que mi partida de nacimiento es de Lima. Gracias. Todos venimos de todos lados. Todos somos migrantes.